La bandera de colores de momento es tuyo Esa es la voz que ha servido acá Si no te dejes de beber Ya no me ha perdido ni te pago Que nunca se sabe que te dejes Ya solo tú, fuerte señal La estrella y el sol Ya solo tú, me iluminas por él Ya solo tú, fuerte señal La estrella y el sol Ya solo tú, me iluminas por él Que nunca se sabe que te dejes de beber Que nunca se sabe que te dejes de beber Que nunca se sabe que te dejes de beber Que me iluminas por tu vida Cuando no te pido La bandera de desespera Con un hogar en el unión Así que abre la puerta que no está en tu corazón Ya solo tú, fuerte señal La estrella y el sol Ya solo tú, me iluminas por él Que nunca se sabe que te dejes de beber Que nunca se sabe que te dejes de beber Que nunca se sabe que te dejes de beber La estrella y el sol Ya solo tú, fuerte señal La estrella y el sol La estrella y el sol No solo tú, en mi luz estás correndo No solo tú, no eres el mar, desde cada momento No solo tú, en mi luz estás correndo 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 Para luego ayer No te lo caminan con el mar En la alma Como un día Suena Con la pasión Que vive Para mí No te lo caminan con el mar En la cama Ahora Com�ero Es La 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 Como yo quiero ir Y en mi vida Por ti ¡Suscríbete al canal! 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 Al bajo, el señor Gómez. A continuación con el musulista. Ahí es el Pequito Blanco. ¡Vamos! ¡Señor y señoras para mí, de la Rúa! Aquí tenemos este placer, ya que es el primer día que está con nosotros. Os voy a dar un gran aplauso a Tronky. Un saludo, familia. Solo sabe que hace un placer para mí. Seguimos de estar más. Pero, mozo, he visto a gente que se me metan pagando ropa. ¡Esto está de lujo! ¡Esto está de lujo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!